que bueno que seguimos todos unidos entonces leía yo el 6 el profeta leía jugará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y ir a la tierra con maldición ahora, ¿por qué te di este tema hoy? ¿por qué te di este tema hoy? porque el Iyahu vino dijo Yahshua Hamashiach y no le hicieron caso algún día vamos a hablar sobre el Iyahu y todo lo que el Eterno permitió que él hiciera a través del Iyahu bueno, Elías va a venir pongan mucha atención lo que voy a decir Elías, el Iyahu va a venir también va a venir Moshe porque hace poquito me habló un buen ají y me dijo, pero tengo duda porque nos han enseñado que aquí es Juan el que vuelve a profetizar bueno, él iba a profetizar pero vamos Elías, Moshe convirtió el agua en sangre en Apocalipsis 11 sucederá lo mismo ¿sí? es Moshe el Iyahu hizo bajar fuego del cielo lo mismo va a ser entonces es el Iyahu en la transfiguración fueron los dos Moshe y el Iyahu si no hubiera aparecido Moshe y Juan Yohanan ¿de acuerdo? ahora Eulash el Ema quiere decir que este precioso libro habla de la redención al final el eterno es bueno miren todo el tiempo fue un decir de los hijos de Israel ¿en qué te hemos fallado? ¿en qué te hemos robado? etc. todo el tiempo disculpándose así como tú te disculpas como muchos se disculpan pero el eterno no es tan bueno y tan bondadoso que tiene un remanente entonces el mensaje para el remanente es que el libro de Malají no de Malakías Malají quiere decir ¿qué? mi mensajero dice Yahweh ¿verdad? es de Yahweh entonces el libro termina con una braja él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y ir a la tierra con maldición ahora cierren su Tanaj pero no su corazón y quiero que tengas bien abiertos tus ojos no los cierres ¿de qué serviría que nos despidiáramos uno por uno y lágrimas de cocodrilo y todo? mejor ¿saben qué? nos despedimos nos bendecimos y seguimos adelante ¡aleluya! ahora ustedes saben que yo les amo mucho si no no hubiera yo venido aquí a hablarte hoy así el eterno nos ama por eso nos habla así en la Tanaj él nos ama él no quiere que te vayas al infierno él nos ama amémosle amémosle yo le amo mucho yo le amo mucho ya no vuelvas a decir ¿en qué te fallo? porque le fallas en muchísimas cosas y ahora mismo las vas a corregir todos acá y todos allá empezando por los pastores los ancianos todos todos a ser humildes a veces cuando a mí me regalan algún disco de de un moré para aprender yo lo escucho yo lo escucho y aprendo a veces cuando se lanzó el 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 di el audio de para pastores kadoshim uno de los ruanim que dependen de esta congregación y que está en otra ciudad oyeron el audio con ellos en la congregación y dijo esto no es para mí que orgullo que orgullo dijo esto no es para mí le dijo a sus congregantes los congregantes vinieron y me saludaron acá me dijeron Roy Palacios nuestro el Roy que tenemos dijo esto y sentimos que pecó de orgullo yo no hablé mal del Roy en ese momento yo solamente le dije les dije no sé algo ha de estar pasando etc a veces algunos se aprenden algunas palabras hebreas y ya se sienten la gran cosa mira nos hace falta tanta humillación ante el Abacadosh ser realmente kadoshim no porque sepamos algo de hebreo y hacemos la gran cosa no amados nos falta mucho en ese tiempo vino el Hiyahu y no le hicieron caso ya va a venir el Hiyahu pongan atención lo que voy a decir si estamos bien en las cuentas bien en el 2013 ¿te parece muy lejos? ¿quién esperaba la tormenta esa terrible? porque Yahweh es terrible en el buen sentido de la palabra en Nueva York vienen cosas catastróficas un asteroide va a pasar muy cerca de la tierra el 12 de diciembre no se está diciendo que va a caer a la tierra pero pudiera caer y no vienes a orar el Hiyahu va a venir es probable si estamos bien en las cuentas 2013-2014 no más y la encomienda del Hiyahu es que iba a volver el corazón de los padres a los hijos los hijos hacia los padres iba a administrar Torah entonces el tiempo se está cortando antes de que viniera Yahshua Hamashiach antes de que viniera ¿quién? mandó a Yohanan Ben-Zakariyahu Juan el Bautista lo correcto es Yohanan Ben-Zakariyahu ¿sí? y tenían la misma encomienda de Elías incluyen o sea que inclusive lo confundieron con el Hiyahu vestía igual se apartó al desierto etc entonces el tiempo para que venga el sumo rey Yahshua está así y tú te estás comportando como esos que dicen tarda en venir ¿está? ¿qué pasa? tarda en venir dicen los goyín tarda en venir los incrédulos tarda en venir los que se dicen o los judíos los israelitas pero que no guardan lo natural tarda en venir vas a venir a orar y ya va a ser tarde porque a lo mejor ni estamos acá y ya hay pura tierra y humo de todo lo que se va a desatar ahora es el tiempo papito despierta mamita despierta ahora es el tiempo porque después el abacados ya no te va a escuchar aquí el libro de Malají mi mensajero el mensajero de Yahweh dice que al final habrá gente que se acerque a la Torah pero también al final ya en los en los estos tiempos la mayor parte de la gente se está apartando de la Torah la que conoció Torah pero la escupió o nunca la digerió porque fue un avariento un codicioso un lujurioso un ladrón una ladrona etc entonces no cabe duda que son los últimos tiempos porque estamos viendo que la gente los preciosos Sahin están buscando Torah esa es una señal de que ya viene primero el Yahú lógico enviado después Yahshua que es nuestro Melech nuestro rey entonces lo estás viendo ante tus propios ojos en la fiesta de Sukkot que vinieron de varios países acabó la fiesta lingili lingili namasa Shabbat que se conforme el abacados con Shabbat ya es mucho para mí venir a orar como molesta prepárate porque te puede hoyar y te va a aventar el estiérgola a tu cara tengan cuidado amados todo lo que hagamos siempre hemos tenido cuidado pero todo lo que hagamos a partir de ahora con más cuidado cada paso cada palabra que tú proclames que sea la verdadera habla con verdad no hables con mentira recuerda que ya les he ministrado mucho eso el remanente no habrá mentira en su boca ya lo ministramos no habrá mentira en su boca ahora no habrá Stutanaj leímos el Salmo 125 bueno vamos a ver entonces que aprendimos de toda esta lección de Malají de Malajías de Malají hace un momento que venía yo para la congregación me encontré unas personas que venían a esta congregación y escupieron el Shabbat ya guardaban Shabbat y escupieron las fiestas y escupieron todo hasta el nombre y a veces cuando paso no ahora pero a veces cuando paso ellos mueven la cabeza y hacen así como diciendo ahí va ese tonto tremendo verdad tremendo o sea no saben lo que están haciendo están ciegos ya dice el Salmo 125 escucha los que confían en Yahweh o sea los que guardamos los mandamientos los que tenemos en mona creer, confiar, obedecer son como el monte de Sion esto es algo más allá que no se mueve sino que permanece para siempre bendito es Yahweh que entres que entres al milenio vivo o resucitado pero que entres al milenio vamos me refiero ya como Malaj como Malaj como Jerusalén tiene montes alrededor de ella así Yahweh está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre entonces así como Jerusalén y lo veremos tiene montes alrededor de ella así Yahweh nos guarda estás guardado eres de la tribu de Dan no lo sabes arrepiéntete eso lo voy a administrar el miércoles la enseñanza que se ha dado en los miércoles no es más barata que la enseñanza de Shabbat piensas que la enseñanza del miércoles y todos allá también es una lección para la queguila mundial piensan que la enseñanza del miércoles es más barata no lo bueno es en Shabbat es la Torah amado estás menospreciando la Torah de los miércoles es la misma o es más barata no no es más barata porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos no sea que se extienda a los justos extienda a los justos sus manos a la iniquidad ni una vara ni un pedacito de nada van a poner los impíos en tu casa en tu negocio en esta queguila mientras se guarde la Torah si escucharon está se está asaltando cantidad de lugares acá en Tehuacán y en el mundo están secuestrando a la gente y matándola de una manera mala perverso todo eso es malo lógico cuando yo abro mi consultorio antes de que abra yo mi consultorio yo le digo al Abba Kadosh Abba cega a los perversos ¿qué tengo que hacer? guardar bien Torah guardar bien Torah ya te lo ministré cuando nos vienen y avientan piedras nos está recordando el eterno despierten guarden Torah pónganse a orar entonces para que tú de eso se trata el Salmo para que no pongan ni siquiera alguien algo ahí nada y entran los clientes y salgan bendito es Yahshua que te prospere el eterno en todo dice haz bien oh Yahweh es una súplica del salmista a Yahweh haz bien oh Yahweh a los buenos y a los que son rectos en su corazón él va a ser bien en ti nada más este día sino en la en la en la tribulación sigamos juntos o no sigamos juntos más a los que se apartan tras sus perversidades Yahweh los llevará con los que hacen iniquidad Shalom sea sobre Israel entonces los que se apartan más a los que se apartan tras sus perversidades su avaricia su codicia se los va llevando no caben acá no caben allá y nunca vamos a poder amados pastores quitar toda toda la cizaña porque es una es lo marca el eterno en la Torah en la Tanaj que siempre va a haber trigo y cizaña no podemos arrancarla porque arrancaríamos el trigo pero si cuando el eterno nos marca algo este es un pecador es no sé qué de repente está contaminando fuera de aquí fuera no cabe o tú tendrías un lujurioso ahí en tu propia casa junto a tu esposa y a tus hijas tus hijos tendrías una prostituta como ha habido varias acá que fueron expulsadas y allá también entre tu propio hogar no pues es mi hogar y este qué no es tu hogar no somos familia porque somos desleales unos a otros dijimos que dice malají malaquías porque somos desleales aquí siguen viniendo familias y pongan atención porque allá también es que esto solamente se va a acabar hasta que venga nuestro Adón Yahshua siguen viniendo familias pongan atención esto es para vergüenza siguen viniendo familias acá y allá también vuelvo a repetir donde unos a otros fueron tracaleados extorsionados esclavos y a veces pasan juntos a tomar el pan y el vino qué tremendo es una vergüenza no te espantes no se espanten amados aquí eso hay en todos lados porque desleales dónde está entonces el amor pero sabes esto ya se va a acabar aleluya ya se va a acabar y el eterno va a ser una separación más del remanente si eso lo hizo cuando hablamos sobre la profecía pero como no veniste cómo te lo vas a saber si no vienes te pregunto el tema del miércoles no me lo vas a contestar no vienes estás muy ocupado el gran señor vendiendo un pan bimbo más y una coca cola a ver si eres más millonario lo que le dijo al profeta Ezequiel córtate el cabello córtate la barba pon esta parte así pon esta parte allá la otra quémala etcétera etcétera y realmente somos pocos y lo digo con humildad los que estamos preparados somos muy poquitos los que estamos preparados somos muy poquitos amados es tiempo de hacer Teshuvah y ya y ya rápido ha sido un insensato perdón que sea tan repetitivo y con esto termino no van a quitar la mesa ha sido un insensato mira has preferido quedarte ponle dos litros de gasolina desde luego estamos hablando fuera de Shabbat entonces dos litros de gasolina ven a orar el eterno te devuelve diez mil litros de gasolina hombre no has entendido que clase de lojín se ministra acá pero tu corazón tiene que estar totalmente convertido a Yahweh aleluya aleluya ahora vamos a ponernos todos de pie bendito es el abacados bendito es el shengadol de Yahweh por eso se te invitó que vinieras a escuchar profecía la profecía que Yahweh dictó a su mensajero malakías pero realmente decimos malají en hebreo y no es nombre no se sabe quien fue probablemente fue Esdras fíjate muy bien que hay varios escritos no le vamos a agregar a la Torah pero hay varios escritos de Esdras hay muchas cosas más que se escribieron y lo que les he venido diciendo si no se escribió los truenos que oyó Yohanan porque tronó y Yohanan iba a escribir se acuerdan verdad no escribas que será eso que será eso si va a llover granizo con fuego y un asteroide que será eso ahora no se trata amados que en esta congregación vivamos con pavor y los goyín como si nada no, no se trata de eso pero si eres un santo un kadosh te gozas y te ríes con tu familia y comen sabroso y duermen tranquilos no se trata de que no, es que el roe siempre nos está hablando ya viene la tribulación que quieres que te diga va a venir un circo va a venir un circo y te vas a ir a divertir no hay ningún problema viene lo peor yo no soy un payaso del diablo el eterno nos va levantando como Navín como profetas somos los que atalayamos y bendito es Yashu Hamashiach y Yashu El Ha la gloria es para él no podemos hablar de otra manera pero no por eso vivas atemorizado no por eso vivas atemorizado pero vive en santidad ahora ahí de pie no creo que te mare cierra los ojos y mira tu alma que ellos vean su alma muéstrales así es tú sabes que pecados tienes y que eres una hipócrita o una hipócrita pero tú sabes también donde está la respuesta en Yashua para cambiar y tú que eres cados que bueno que tienes tu alma limpia y las manchas que ves pequeñas quítalas tú sabes que ha sido un 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 tacaño con Yashua no me refiero al dinero sino a que no has venido a orar no mandas a tu esposa no pasas con tu coche por ella y la traes a orar y te regresas ha sido un insensato y mira pensabas que eras el gran Kadosh el gran Yehudi el gran Israelí ahora abre los ojos de que han servido tantas oraciones de que han servido tantas oraciones de fe cuando yo digo ahora vamos a orar Abba Kadosh Abba Kadosh en nombre bendito Yashua Khamashiach yo renuncio a esto renuncio a esto te amaré más etcétera omen ve omen los aplausos y los gritos y el miércoles bien tranquilo esto y bien tranquilo allá ¿para qué tanto grito y alboroto tanto aplauso? somos una bola de hipócritas ¿no? se acabó eso ahora la administración no la voy a terminar así recuerda que el Naví el profeta consuela exhorta edifica así está y lo estamos viendo en todos los escritos siempre hay promesas en el libro de Apocalipsis Isgalud que es el libro más tremendo en cuanto a los juicios que van a venir ya ya empezaron termina y la que y la y el ruag dice ven Yashua ven pronto palabras de consolación ahora las palabras de consolación son estas ahí tienes la información veniste por un diagnóstico usted está muy mal necesita usted este antibiótico hágase usted sus análisis póngase estas inyecciones si no quiere usted que se le perfore el intestino y se muera usted bueno veniste no algo físico veniste algo espiritual tú tienes esto no horas no esto no el otro eres desleal has sido utilizas todavía tus ayudantes que no son tus esclavos etc ahí tienes el diagnóstico compónlo si no te mueres ah que bonita consolación que crees que es consolación fue consolación realmente fue consolación exalta la vaca dos entonces gracias 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 gracias